Naruto estaba viendo a lo lejos la gran puerta de Kiri junto con los demás, cuando se estaban acercándolo interceptaron los guardias que protegían la entrada hacia la aldea, Naruto solo les explica que va a ver al Raikage. Ellos solo dudaron pero asintieron siendo escoltados por más de 10 guardias. Una vez que llegaron, vieron al Raikage levantando una pesa con su brazo derecho y a su lado estaba su escolta. Ah, Uzumaki y Naruto, pueden retirarse, los guardias asienten y lo dejan solo, recibí el mensaje por parte de la Mizukage, quiero sabes para qué viniste, el oji azul solo lo miraba mientras el Raikage solo seguía haciendo lo mismo, el oji azul de unas pesas al lado lo agarra y empieza. Hacer lo mismo que el Raikage. Naruto. No son tan pesadas, empezó a hacer pesas y el Raikage solo lo miraba, vine a ver a los dos Hinchuriki, ahí se detiene y se levanta Raikage. ¿Por qué motivo? Si te refieres a Akatsuki no te hagas problema de él, fue interrumpido. Naruto. No es eso, quiero hablar con ellos, en parte es de Akatsuki y sobre el plan que tienen y el otro es para darle un consejo. Raikage. ¿Sabes el plan de Akatsuki? Naruto. Si, digamos que tengo un infiltrado dentro de allí, pasa su pesa en su otra mano, podría encontrarme con ellos. Raikage. B. No está lejos, solo, se cayó ya que sintió como alguien venía cantando Raikage mientras entraba al despacho. B. Hola brother, mira a Naruto, yo 9. Naruto. Yo 8, ¿por qué dije eso? ¿Cómo se encuentra el Achibi? B. Veo que sabes de mi Biju 9, aunque ya no me conmueve Naruto. ¿Por qué habla cantando? A. Es un hábito que él tiene. Bueno, aquí lo tienes dile lo que tienes que decirle, él solo asintió. Naruto. Bueno, primero puedes dejar salir a la Chibi, el Raikage se sorprende. Raikage. ¿Estás loco? Si lo dejas salir destruiría la torre del Raikage un Naruto. ¿Eh? Todos vieron como el Kyuubi salió del hombro de Naruto sorprendiéndolos. Kurama. Él no tiene el mismo sello que el tuyo por eso no puede hacer lo mismo que yo. Naruto. Ya veo, a. Él, Kyuubi, mira a Naruto, veo que tienes control del biju mocoso Naruto. Naruto. Control. ¿Te equivocas, solo me llevo bien con él? A. Sí, Naruto. Bueno, mira a B. Si no puedes sacar a la Chibi entonces pasale el relevo, B. Asiente y lo empieza a hablar con otra voz. B. A Chibi. Hola Kurama, nunca pensé que en especial tú te llevaras bien con tu Hinchuriki. Kurama. Otra vez lo mismo, recordando lo que dijo Isobu, solo vine a decirte que. B. A Chibi, barra Kurama barra Naruto. HPT. Todos miraron a cierta dirección extrañando a todos. Jugo. ¿Qué sucede? B. Naruto. Ese chakra de golpe, Kurama. Veo que también lo sientes, pues sí, es mi otro hermano, Matatabi. A. Matatabi. Naruto. Usted de seguro lo conoce como Nibi, mira a B. Hablaremos después, iré a donde está ella, se retira corriendo dejando a los demás solos B. Que sucede nueve, dijo con su voz normal atrayendo la mirada de todos. Kurama. De seguro Matatabi está peleando con alguien de Akatsuki, todos se sorprenden, Naruto se está dirigiendo ahora mismo hacia allá, mira los tres, ustedes quédense, nosotros volveremos enseguida. Sujetsu. ¿Estás seguro? Se enfrentarán a miembros de Akatsuki y Griega. Kurama. Es cierto, pero podremos defendernos, vio como el Kyuubi desapareció. A. ¿Dónde fue? Karin. De seguro está en el interior de Naruto. B. Quiero preguntar algo, hablaba sin rimas y anotó eso, ese Naruto, ¿no es un shinobi de una aldea, el escapo de Konoha por voluntad propia? Sujetsu. Sí, porque quiere saber ver. Y su vida como era, lo miraban con odio y por eso escapó. Un Karin. No, él, y le cuentan todo lo que vieron en los recuerdos hace poco y ellos escuchaban atentamente. Naruto estaba corriendo a una gran velocidad, por suerte estaba solo ya que si iba con los demás solo lo retrasaría, poco a poco notaba el chakra del Nibi cerca, empezó a usar el chakra del Kyuubi para llegar mucho más rápido, una vez que llegó vio que había varias cortinas de humo en unas ruinas. Se sube a una montaña de escombros y se asombró. Vio al Biju de dos colas en su forma completa y a los dos miembros de Akatsuki. Naruto. Esos son, Ida ni Kakuzu, son inmortales. Kurama. Sí, veo que Matatabi se lleva bien con su Hinchuriki, o solo está colaborando con ella para que no lo capturen, Naruto. Naruto. Puede ser, vio como los dos miembros de Akatsuki iban corriendo al Biju, la bestia salta a una gran altura y empieza a lanzarles bolas de fuego de color azul. Los dos miembros de Akatsuki se separan estando Idan del lado derecho y Kakuzu del izquierdo. La Biju miraba atentamente a los dos si se movían hasta que algo llamó la atención de todos. Se escuchó un ruido y vieron como Idan recibió una gran patada de logía azul mandándolo a volar incrustándolo en la pared. Kakuzu salta para estar al lado de su compañero viendo a Naruto. Kakuzu. Tú, Naruto, estás en el libro bingo, Idan. Duele duele, que rayos te pasa idiota, ¿no ves que estábamos con algo importante para el señor Yasin-sama Naruto? En verdad ese sujeto es muy religioso. Viendo como salía de la pared parándose al lado de su compañero. Yujito. Niño, será mejor que te vayas de aquí, dijo la enorme bestia a su lado Naruto. Para empezar, la mira, no uses esa forma, al ser tan grande eres un blanco fácil, la Biju solo lo miraba, si quieres pelear con el chakra de tu Biju usa la fase 2, de golpe, Naruto fue envuelto por una esfera negra, desapareció y vio que su cuerpo era completamente rojo puro, sus ojos blancos al igual que sus dientes y en su retaguardia había 6 colas rodeándolo un esqueleto en su espalda, así es mucho mejor. Yujito. También eres un Hinchuriki, y eres del Kyuubi, poco a poco el Biju desaparece tomando forma humana. Yujito. ¿Por qué viniste? Naruto. ¿Por qué estás en peligro al igual que los demás? Mira a los de Akatsuki preparándose, ¿vas a ayudarme o vas a observar Yujito? HPF, de golpe su cuerpo fue rojo puro como Naruto pero ella tenía dos colas, yo me encargo del enmascarado, el asiente y mira a Ida Naruto y Yujito fueron corriendo hacia ambos Akatsuki, ellos fueron retrocediendo y se miraron entre ellos con cara de molestia. Idaan. ¿Qué dices Kakuzu, quieres o... Kakuzu. No seas idiota, son dos Hinchuriki y ambos tienen el control del Biju, nos retiraremos. Prefiero buscar y asesinar a Chiriku que está en el País del Fuego y pedir la recompensa, de su espalda sale dos monstruos con máscara a algo que le llamó la atención de ambos Hinchuriki, ambos integrantes de Akatsuki saltan. Idaan. Suspira está bien, como te encanta el dinero. Kakuzu. Tú. Cállate, y los dos monstruos lanzan rayos y fuego que chocaron en el suelo creando una gran cortina de humo con el fin de escapar. Yujiro. ¿Dónde están? Naruto mueve sus seis colas muy rápido disipando el humo y no vieron a los dos por ningún lado. Naruto. Escaparon, su manto desaparece, al igual que Yujito, volviendo su estado normal, pero, Oh, Yujito. Tú, en la mira, ¿cómo te llamas y qué haces aquí? Naruto. Mi nombre es Naruto, y vine a ayudarte al sentir el chakra de Matatabi. Yujito. ¿Matatabi? Naruto. Es el nombre del biju de tu interior. Yujito. Ya veo, no sabía que tenía nombre, lo mira, viniste a ayudarme solamente. Naruto. Sí, pero también quiero que me acompañes para ver al Raikage, tengo que hablar con ambos Hinchurikis. Yujito. Veo que conociste a B. Naruto. Sí, más o menos, aún no entiendo por qué habla con rimas. Yujito. Es suavito. Naruto. Naruto. Pobre de Achibi, empiezan a caminar Yujito. ¿Eres un samurái? Dijo viendo su atuendo. Naruto. Ni idea, esta armadura me lo dio Mifune en el país del hierro y me gusta. Aunque sea un usuario de Kenjutsu, aún sigo utilizando herramientas ninja Yujito. Ya veo, siguieron caminando mientras hablaban para matar el tiempo. Una vez que llegaron al Kumo, se dirigieron a la torre del Raikage para tener su charla. Cuando llegaron, entraron sin tocar la puerta, algo muy común de Naruto, atrayendo la mirada de todos. A. ¿Acaso no tocas Naruto? Jejeje, mira a su alrededor, y ve. Raikage. Se fue a cantar o algo, ve a Yujito, ¿qué sucedió? ¿Acaso fue a Katsuki? Yujito. Sí, pero ambos escaparon. Ay, ¿sabes quiénes eran? Yujito. No, no los conozco ya que los vi por Prim, fue interrumpido. Naruto. Eran Kakusu y Dan, también conocido como el dúo inmortal. Ay, veo que sabes sobre ellos Naruto. Sí, porque conozco todos los miembros de Akatsuki, él se sorprende al igual que Yujito y la asistente del Raikage, no pienso hablar porque no pienso decirlo dos veces. Pueden llamar a B por favor, él asiente y manda a su asistente a que lo traiga. Pasaron 15 minutos, Naruto estaba observando por la ventana las grandes montañas de Kumo mientras que ambos solo lo miraban a él. Naruto. Suspira ya me tienes cansado Kurama. Yujito. Kurama. Vieron como el Kyuubi salió del hombro de Naruto sorprendiéndola. Kurama. ¿Y qué vas a hacer? Naruto. No lo sé, se apoya en la pared, escuche que se dirigían al país del fuego, y eso quiere decir que estará Konoha presente. Kurama. ¿Y por qué no vas? Él lo mira, tú dijiste que en el momento perfecto había que ir y ahora es el momento Naruto. Tienes razón, pero que le digo como excusa si me los encuentro. Kurama. Diles que viniste a derrotar a ambos integrantes de Akatsuki. Naruto. Sí, podría ser, pensaba mientras era observado por ambos hasta vieron como entraba B cantando como siempre. B. Yujito, mira a Naruto y al Kyuubi, yo 9. Naruto. Por favor basta de rimas, él le salió una gota de sudor en la cabeza, bueno es hora, pueden cambiar de relevo con su biju, ambos asientes y vio como Yujito tenía el ojo derecho amarillo y el otro verde, bueno, tú diles Kurama, el asiente Kurama. Bueno, los mira, para empezar si se encuentras con algún miembro de Akatsuki, hagan lo mismo que hizo el Hinchuriki de Matatabi, suban al tope su chakra para llamar nuestra atención así vendremos Yujito, Matatabi, bueno zorrito, quien ti convirtió líder de los biju. Kurama. Déjame terminar gatita, se pone serio y todos lo notaron, el plan de Akatsuki es revivir al hubi, los tres se sorprenden, por eso hay que cuidarnos el uno a los otros. B. A Chibi, y los demás. Kurama. Ya les hemos informado, solo falta Goku, Goku y Chomei. Naruto. Bien, una cosa más, saca un rollo y se lo entrega al Raikage. Ah, y esto. Viendo el rollo. Naruto. Es para comunicarnos y, le da la misma explicación que Mifune y Mei, y también puedes comunicarte a través de ellos con la Mizukage, el Kasekage, Mifune y conmigo. Ah, ya veo, es mucho mejor que los pájaros mensajeros Naruto. Todos dicen lo mismo. Pensó sonriendo, me podría hacer un favor, el lo mira, quiero que contacte con las demás aldeas donde están los Hinchuriki de Goku, Chomei y Coco, creo que usted los conoce como Jombie, Gobu y Nanabi, el Asciente, gracias, y los demás. Ah, los mande para que exploraran la aldea mientras tú regresabas, el solo Asciente, quiero proponerte algo, el lo mira y lo capto. Naruto. Si quieres decir que seas Shinobi de Kumo, solo pierde su tiempo. Ah, HPF, pero acá no te verán como un demonio. Naruto. ¿Eh? Dijo sorprendido y Kurama veía la charla. Ah, ya sé por qué escapaste de Konoha, ellos te traicionaron y te dejaron de lado. Si decides quedarte en Kumo no te verán de esa manera ya que no los vemos de ese modo, mira a Yujito y ve, es cierto que son Bihuu pero no los usamos como armas, bueno, eso es bajo mi punto de vista a excepción de algunos miembros del consejo Naruto. Ya veo, mira por la ventana, no sé, si aceptar. Ah, está bien, si no quieres aceptar ahora no lo hagas, pero tenlo presente. Naruto. Si, gracias Raikage-sama, él la siente y se retira. Yujito. De que hablaban, ve y el Raikage le cuenta la historia de Naruto como vivió en Konoha, ya veo, dijo viendo por donde se había retirado Naruto el oji azul junto con su equipo. Estaban caminando en dirección al país del fuego, todos notaron como Naruto estaba muy pensativo mientras se dirigían con su futuro encuentro con Akatsuki y Konoha hasta que algo los sacó de sus pensamientos. Jugó. Naruto Naruto. Eh, lo mira jugó. ¿Qué te sucede? Naruto. Yo, suspira nada, mira al frente, solo estoy pensando en lo que me dijo el Raikage, eso es todo. Suigetsu. ¿Qué te propuso? Naruto. Que sea Shinobi de Kumo, él me contó que allí no miran a los Hinchuriki con odio o algo por el estilo, Karin. ¿Estás pensando en aceptar la oferta? Naruto. No lo sé, una parte de mí me agradaría estar en un lugar así, pero, Karin. Está Konoha, él la siente, en verdad eres un poco complicado lo sabías. Naruto jejeje y bastante, vio que estaba anocheciendo, creo que será mejor descansar, mañana de seguro nos enfrentaremos a los otros dos de Akatsuki, los mira, si quieren pueden irse y suigetsu. Ya te dijimos que son un equipo no. Él solo lo miraba, además, uno de Akatsuki es poseedora de la espada sameada y griega. Naruto. Fetiche de espada. Suigetsu. Ya me tienes cansado con eso. Naruto barra Karin. Ja 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 ja. Al día siguiente, el equipo de Naruto estaba saltando de árbol en árbol, él estaba pensando qué hacer en el momento al llegar a encontrarse con Konoha pero, Karin. Esperen, todos la miran, 106 chakras no muy lejos de aquí, dos de ellos son grandes y están peleando. Naruto. Deben ser ellos, en marcha, ellos asintieron y fueron con más velocidad. Después de 15 minutos de viaje, escuchaban ruidos de metal con metal señal de una pelea, bajaron la velocidad un poco y vieron cómo Asuma estaba viendo a Aidan, todo su cuerpo era negro mientras estaba parado en un círculo rojo. Todos vieron cómo él estaba retrocediendo un poco y se percataron de que Shikamaru lo estaba controlando con su posesión de sombra. Suigetsu. ¿Qué hace y por qué no ataca? Dijo viendo cómo Shikamaru hacía retroceder a Aidan del círculo. Naruto. Sé un poco de la habilidad de Aidan, ellos lo miran, ese círculo que ves ahí, el asiente, hace una especie de ceremonia. Él toma la sangre de su oponente y se hiere a sí mismo con el resultado de herir a su oponente Karin. Es una técnica peligrosa pero, también se hace daño a sí mismo. Naruto. Sí, pero este tipo es inmortal y creo que es algo masoquista, dijo viendo cómo Aidan salió del círculo rojo, Asuma le tira un cuna y cortándole la oreja y a él no le pasó nada, veo que ya lo descubrieron pero, mira al acompañante de Kakuzu, él no está haciendo nada. Jugó. Es un mero espectador, tal vez no quiere interferir en la pelea de Aidan. Naruto. Es una posibilidad, mira a la peliroja, Karin, ella lo ve, puedes retener a Aidan con esas cadenas. Ella asiente, ¿por cuánto tiempo puedes usarlas? Karin. Bastante así que no te preocupes, él asiente feliz y mira a la naranjado, tú y yo pelearemos con Kakuzu, el asiente. Sujetsu. Y yo me encargo del otro sujeto mientras es retenido Naruto. Sí, vieron cómo Asuma fue corriendo tras Aidan que estaba inmóvil, estaba por darle un corte con sus cuchillas pero intervino Kakuzu haciendo que se liberara de la posición de sombras, así que al fin actuará, dijo viendo la pelea, esperemos un momento, veamos si pueden derrotarlo, ellos solo asintieron y veían la pelea. Kakuzu. En verdad eres idiota para bajar la guardia de esa manera. Iban. Kakuzu, ¿acaso no ves que eran cuatro contra mí solo, tú prefieres tu estúpido dinero? Kakuzu. HPF, ¿qué dices te ayudó? Iban. Ya hiciste más que suficiente, déjame a mí al barbudo y tú enfréntate a los demás, el solo asiente, Kakuzu baja el maletín con el dinero que había conseguido al matar a un sujeto, sus brazos se estiran y agarra a Shikamaru e Kotetsu tirándolo al suelo mientras eran ahorcados Shikamura. Mierda, ¿qué habilidad es esa? Dijo viendo su brazo extendido. Kotetsu. Solo tenemos que aguantar, ya vienen los refuerzos. Kakuzu. Cuando ellos vengan solo verán sus cadáveres. Iban. Silbando veo que ya lo tienes controlado, mira a Asuma, entonces me encargaré de ti, fue corriendo a donde estaba el barbudo, él va a enfrentarlo corriendo a su dirección, cuando estuvieron frente a frente, Iban sonrió algo que llamó la atención de él. Iban saltó y golpeó la espalda de Asuma haciendo que él cayera al suelo, Iban entró de nuevo al círculo rojo y se estaba por clavar su espada en el estómago, es hora de que mueras. Shikamaru. No o o o, gritó preocupado por su maestro, vieron como Iban se estaba por clavar su extraña espada de tres puntas hasta que una mano lo detuvo llamándole la atención de todos Naruto. ¿Me recuerdas? Aprieta el agarre, lanza a Iban haciendo que saliera del círculo hacia el aire y jugó lo atacó mandándolo directo al suelo. El oji azul vio a Kakuzu y fue a su dirección. Kakuzu. Tú otra vez, suelta a los dos. Shikamaru y Kotetsu y salta para aparecer al lado de Iban que se estaba levantando. Iban. Deja de interferir con nuestra pelea maldito estúpido, vio como detrás de Naruto apareció una peli roja y un peli blanco, TCH, más molestias. Kakuzu. Y al parecer hay más, vieron como al lado de Shikamaru apareció Chouji y vino al lado de Asuma ayudándolo a levantarlo. Chouji. Shikamaru, estás bien, él asiente y mira a Naruto. Y no. Na Naruto, ¿qué? Naruto. Cierren la boca, mira a Karin y su getsu, ya saben qué hacer, ellos asienten, jugó, vio como la marca de su cuello se esparcía por todo su cuerpo cubriéndolo a la mitad, bien, jugó. Voy a matarte jajajaja. De su brazo izquierdo apareció una especie de propulsor y fue directo a Kakuzu 10 Kakuzu. Es inútil, las manos de Kakuzu se estiró para darle un golpe al peli anaranjado en la cara. Jugó. No eres el único idiota, el brazo derecho de Jugó también se estiró sorprendiendo a ambos a Katsuki y 3 Kakuzu. ¿Qué? Dijo sorprendido, Idan se puso en medio para bloquear ese ataque pero ambos vieron como Naruto y Jugó sonrieron. Jugó. Ahora, gritó, agarra a Idan de la cintura y lo lanza hacia donde estaban los demás, Karin vio como se acercaba en el aire a su dirección y de su espalda salen 4 cadenas agarrándolo de ambas piernas y brazos. Karin. Fue fácil. Idan. Suéltame maldita Sujetsu. Es mi turno, apareció frente a la Katsuki y con su espada Kubikiri Bocho le cortó ambas piernas y brazos haciendo que caía al suelo Idan. Maldito Sujetsu. En verdad eres inmortal, dijo viendo la Katsuki sin ambas extremidades, bueno, sin tus brazos y piernas eres un estorbo pero, Naruto. No importa si le cortas la cabeza, aún seguirá con vida. Sujetsu. Ya veo, y si corto la cabeza en varias partes. Naruto. MMMMMMMMMMM no sé qué pasaría, tú encárgate de eso yo iré tras Kakuzu, dijo viendo al otro integrante que estaba peleando contra Hugo. Naruto empezó a correr y el a Katsuki notó eso. Kakuzu. Esta vez te capturaré Kubikiri. Se saca la capa y de su espalda salieron 4 monstruos, no importa que técnicas intentes tengo mucho más experiencia que tú. Jugó. Ja 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 5 personas para matar, Naruto apareció a su lado Naruto. No sé si esas 4 cosas son personas, dijo viendo a los monstruos de negro, pero, de su mano forma un Rasengan, veamos qué es lo que tiene, el anaranjado fue hacia Kakuzu pero mandó a un monstruo y le empezó a lanzar rayos, así que ese es de estilo Raiton, corrió más rápido para alcanzar a Hugo y pasarlo. El Rasengan impactó en los rayos y la técnica de Naruto no se desvanecía. Kakuzu. Veo que sabe sobre la debilidad de los elementos, entonces. Otra máscara apareció junto a uno y le estaba por lanzar una bola de fuego pero el peli anaranjado fue con más rapidez. Kakuzu notó como su brazo salían llamas azules señal que le estaba dando un gran impulso para dirigirse a él a una velocidad increíble. Apareció frente al monstruo y su mano se formó una cuchilla partiéndolo a la mitad con el fin de que el monstruo desapareciera. Naruto le impactó el Rasengan en el otro en la máscara y lo partió en varias partes con el fin de que ese monstruo cayera muerto Kakuzu. TCH. Dijo molesto, los demás monstruos se unieron a él en su espalda y empezó a fusionarse. De su boca salía algo negro al igual que en su espalda, así no me vencerás Kyuubi, ambas máscaras le lanzan una gran corriente de viento y una gran cantidad de agua en dirección a la hojía azul. Naruto. Mierda, se iba a cubrir pero vio como algo lo agarró de la cintura, vio que era la mano de Jugo que se había estirado, Jugo lo lanza hacia el cielo tomando una gran altura y él sonrió. Kakuzu. ¿Qué hace? Dijo mirando a Naruto y luego al anaranjado. Vio como Jugo enterró su brazo en el suelo y como poco a poco se agrietaba en su dirección, ya entiendo, pero empieza a correr hacia la izquierda pero apareció Sujetsu frente suyo sonriendo. Sujetsu. Me aburrí un poco con tu amigo, hace una posición de manos y crea un dragón de agua impactándolo, debajo de la tierra de Kakuzu apareció la mano de Jugo y lo lanzó hacia arriba Kakuzu. Ese sujeto. Mira hacia arriba y miro a loji azul cayendo con una esfera en su mano, pero no podrás. Las dos máscaras le lanzan una gran corriente de aire y un gran chorro de agua impactándolo pero desapareció en una bola de humo, Kagebushin. Sintió como algo lo agarraba de los pies, bajó la mirada y se impresionó, vio a Naruto agarrándolo de los pies y de ese Naruto lo agarraba a otro Naruto hasta el suelo, ¿en qué momento? Naruto, que estaba en el suelo. Ah, al Naruto que lo agarraba lo lanzó hacia el suelo y todos los Naruto, que eran más de veinte, fueron cayendo en picada con el fin de que Kakuzu quedara incrustado en el suelo con una gran grieta a su alrededor. Kakuzu, ¿en qué momento creo los clones? dijo furioso. Naruto, detrás de ti, se dio vuelta y vio como dos máscaras cayeron al suelo, levanta la mirada y vio como otro Naruto lo cortó con su espada y se desvaneció en una bola de humo. El original le atravesó con su espada en el pecho Kakuzu. Escupe sangre como lo hiciste tan rápido, Naruto. Antes de aparecer en escena, estaba escondido para ver lo que tramabas y ahí se me ocurrió usar los clones, le clava la espada más profundo, adiós, saca su espada y Didan cae al suelo muerto. Asuma. Na Naruto, lo mató. Y no. Pero, lo hizo tan fácil que, Shikamaru. Tal vez ya conocía los movimientos de ambos y tomó ventaja de ello, dijo Shikamaru viéndolo, Karin estaba mirándolo con una sonrisa y los tres jugó, Suigetsu y Naruto se le acercaron. Karin, veo que salió como dijiste. Naruto. Jejejeje se me ocurrió en el último momento, mira a Didan que lo miraba. Didan, ¿qué es lo que harás conmigo? dijo enojado y el ojía azul se le acerca, Naruto. MMMMMMM. ¿Qué pasa si te quemo vivo? Didan, ni se te ocurra. Naruto, y si te dejo en el fondo de un mar, suspira no sé cómo matar a un inmortal, MMMMMMM. Ya sé, alza el cuerpo de Didan. Didan, maldito bájame. Naruto, aún no jejejeje. Karin, ¿qué harás? Naruto, tenía pensado en arrojarlo en un acantilado para ver qué pasaba jejeje, a ellos le salieron una gota de sudor en la cabeza, ¿qué? Karin, nada, porque no le cortas la cabeza y en varias partes. Si no tiene cerebro cómo seguirá vivo. Naruto, buen punto, lo tira al suelo, ¿te importaría? Suigetsu, por supuesto que no. Iban. Para para a Aara, grito y Suigetsu, con su espada, cortó la mitad de la cabeza de Iban. Suigetsu. A ver, si pesta muerto un Naruto. Tenías razón Karin, dijo sonriendo haciendo que ella se sonrojara, ¿qué te pasa? Ocho Karin. Ah no nada, ¿qué haremos ahora? 26 Naruto. Bueno, Asuma. Naruto, él lo ve, ¿por por qué lo hiciste? Naruto. Son de Akatsuki y ellos me buscan, ¿acaso no es lógico que, vio como más Shinobi de Konoha aparecieron, eran Kakashi, Sasuke, Sakura, Gai y Neji, soy yo o no pararán de venir. Espero que les haya gustado, como siempre, pronto el próximo video.